Si pudiera bajarte una estrella del cielo No haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y esa es mi ser amor Y si tuviera un naufragio de un sentimiento Sería un veleño en la isla De tus deseos dos De tus deseos dos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma y el cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo jugaría a hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser su dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis cantos En tus sueños no sigues dormida Que es verdadero Ay, no es un sueño Ni a negro Que a veces el final no encuentres el momento Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma y el cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma y el cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Que tú sabes Que tú sabes Señor Gracias por ver el video